la muerte y hay un montón de gente que le tiene un pánico a la muerte un terror a la muerte no quieren ni hablar de la muerte cuanto más yo le digo usted ya agendó su muerte ya programó cuando se va a morir no nadie quiere saber de cuándo se va a morir pero pareciera que los que más reclaman de la vida son los que no quieren morir no le tienen tanto miedo a la muerte pero viven reclamando de la vida el asunto es que a mí en lo particular no me preocupa la muerte en absoluto no le tengo miedo no le tengo problema y que ella llegue cuando le dé la gana porque yo me preocupo más después y ese es un tema de mucho debate porque cada cual cree una cosa unos creen que después que uno se muere apagaron el botón y ahí se acabó otros creen que van a reencarnar en otro cuerpo otros creen que se van yo como cristiano evangélico creo que cuando yo me muera me voy a ir a la presencia de mi padre celestial allá con él eso es lo que yo creo y como estoy convencido de eso no le tengo miedo a la muerte para nada pero vos le tenés miedo a la muerte que pensar respecto a la muerte ahí comienzan a salir hay que la viruela que el kobe que no sé cuánto cada vez que sale algo que amenaza la vida de una persona esa persona comienza a pensar en la muerte y muchos lo hacen con mucho miedo pero por qué tenerle miedo a la muerte yo creo que hay que preocuparse más lo que va a ocurrir después de ese día cuando ven a la huesuda le pusieron hasta figura una calavera pero qué pasa después de la muerte pensá en eso porque yo creo que sólo existen dos caminos después de la muerte o es a la presencia del padre que a través de jesucristo y la otra es al lugar de tormento que es por no haber aceptado el camino que es jesús